Luto en la música, muere cantante de música llanera en accidente vial. Félix Guarán, oriundo del estado Guarico, falleció en la carretera nacional Caguá la Villa al chocar la camioneta que conducía contra un árbol. El cantante de música llanera Félix Guarán, oriundo del estado Guarico, murió en un accidente vial que se registró en horas de la tarde este 12 de diciembre en el estado Aragua. Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a la altura del sector Cazupito en la carretera nacional Caguá la Villa, municipio Sucre. Guarán conducía una camioneta marca Chevrolet, modelo Louvre de Max, placa 39D-BMBG, la cual impactó contra un árbol por motivos que están siendo investigados por las autoridades. El artista se dirigía hacia la ciudad de San Juan de los Morros, capital del estado Guarico, murió a causa de politraumatismo. Guarán era conocido como el negro de Santa Rita de Manapire. A propósito de la ciudad donde nació en las Mercedes del Llano, era cantante, compositor, músico y poeta. Su muerte causó profundo pesar entre sus familiares, colegas y amigos.